vamos a la primera pregunta con Sergio, Sergio adelante gracias muy amable buenas tardes profesor Almada, Sergio Venegas para Deportrece.com, los saludos desde la Ciudad de México como bien menciona ha sido un viaje complicado y largo pero como espera el partido de mañana y le deseo mucha suerte porque después tiene que regresar al torneo a la Ciudad de México y pues eso se puede empalmar y generar algunas lesiones le deseo mucha suerte profe bueno muchas gracias el encuentro lo esperamos difícil un equipo que tiene muy buenos futbolistas tiene un gran entrenador está haciendo una gran campaña en la MLS así que va a ser difícil para los dos pero muy lindo de disputar de jugar y bueno, ojalá que tengamos un partido positivo, que podamos hacer cosas que venimos mejorando y bueno, con mucha confianza lo vamos a hacer mañana, pero sabiendo que vamos, repito en control de dificultades y estar nosotros por saber resortear y con mucha confianza en los muchachos bueno, vamos a tratar de presentar lo mejor que tenemos no vamos a cuidar a nadie más allá de que podemos hacer alguna rotación porque algunos están un poco más cansados y obviamente tenemos muchos futbolistas en proceso de recuperación en la etapa final de su evolución, de sus lesiones que eso no implica que rápidamente vayan a jugar porque después hay que prepararlos en la parte deportiva y bueno, pero seguramente vamos a presentar repito lo mejor que tenemos a disposición hoy en día no, vamos a presentar lo mejor que tenemos si hay alguno que no está es porque está lesionado o está en proceso de recuperación el caso de Alan Cervantes que por ejemplo el que nos vino se tomó le dimos una semana de vacaciones y se sumó al entrenamiento hace dos días entonces es prácticamente imposible que esté con nosotros está haciendo un trabajo especial que se quedó en Torreón después bueno Lozano está en proceso de recuperación Alexio está bien Ayrton Preciado está en proceso de recuperación el Mudo Aguirre está en un proceso de vacaciones que se le termina el lunes Campos que el otro que no tenemos sufrió una lesión de tobillo el fin de semana en el partido con Tiel que le hizo salir a los 25 minutos más o menos más o menos un minuto más, un minuto menos y después trajimos a todos nosotros lo vamos a tomar con la mayor seriedad posible porque es un campeonato que nos interesa porque Nantece y Prestigia al club a los futbolistas a nosotros como entrenador y bueno vamos a intentar pasar después tenemos un obstáculo en frente que es Orlando que vuelve a insistir tiene un muy bueno futbolista está desempeñando un fútbol muy atractivo y va a ser difícil complicado pero tenemos muchas esperanzas en lo que podamos hacer mañana bueno este sí obviamente empieza una seguidilla importante para nosotros de partido no solo por este para este partido con Orlando sino una seguidilla después del campeonato mexicano y la realidad es que lo que hemos el aspecto mental está muy bien porque está motivado está con ganas de jugar internacionalmente siempre provoca una motivación extra a los futbolistas en este tipo de campeonatos y bueno tuvimos un proceso de cuatro o cinco días para tratar de recuperarlos los que jugó les tocó jugar con Tigres y seguramente la merma física un poco más grande la vamos a ver el domingo cuando estemos a Chivas pero bueno ahí intentaremos manejar el plantel dependiendo cómo termine en este estamos priorizando el partido de mañana y no pensando en el partido de Chivas porque poner un poco en la cabeza delante de los hueses y bueno apuntar todas las baterías a este partido porque como dije anteriormente queremos tener una buena participación y tratar de pasar y bueno inmediatamente que termine pondremos la cabeza en el partido de Chivas y bueno tratar de recuperar a otros futbolistas y ojalá que podamos recuperar algunos de los adicionados y tendremos que buscar seguramente algunas variantes que no en un equipo fresco para hacer una buena actuación en el mundo también